Tercer Encuentro Iberoamericano de Juniores Los superiores mayores de Iberoamérica a través del Centro Iberoamericano de Editores Paulinos, SIDEP y en colaboración con la Facultad Paulus de Comunicación, FAPCON convocamos a los profesos temporáneos de nuestro grupo apostólico continental a participar en el Tercer Encuentro Iberoamericano de Juniores a llevarse a cabo bajo la modalidad e-learning durante el mes de julio de este 2013 Ser persona humana realizada, ser testigos del Evangelio y la cultura de la comunicación ser una congregación de vanguardia en la iglesia ser depositarios de un carisma que se actualiza con los cambios de la sociedad ser pioneros significativos en la evangelización del continente digital es ser hoy paulinos auténticos en la cultura actual y en un mundo globalizado El Tercer Encuentro Iberoamericano de Juniores Paulinos se desarrollará este año bajo la modalidad e-learning durante todo el mes de julio y a través de una aula virtual de aprendizaje los juniores de Iberoamérica podrán acceder a los recursos virtuales de aprendizaje que serán publicados metodológicamente para desarrollar el tema el valor del apóstol Pablo para evangelizar la comunicación digital Con el objetivo de descubrir en el apóstol Pablo los fundamentos para comunicar nuestra fe en Jesucristo y transformar el Evangelio en cultura buscaremos actualizar creativamente el carisma paulino en la comunicación digital y en la actual cultura de la comunicación El Tercer Encuentro Iberoamericano de Juniores más que ser un curso académico busca lograr ser un laboratorio paulino de comunicación utilizando las nuevas tecnologías haciendo una experiencia de investigación de reflexión, de interacción y de propuestas en un ambiente online y que ayude a los paulinos a lanzarse decididamente a evangelizar el continente digital El Tercer Encuentro Iberoamericano de Juniores se desarrollará en dos modalidades A nivel individual se buscará que cada junior se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje para lo cual se colocará en un aula virtual recursos pedagógicos como videoconferencias materiales escritos y foros de discusión bajo la modalidad e-learning Del primero al 31 de julio cada junior de forma personal hará uso de los recursos virtuales de aprendizaje La segunda modalidad se realizará a nivel de equipos de tres juniores o grupos de investigación para lo cual se sugerirán los siguientes temas Editorial digital Pastoral virtual Las necesidades de los destinatarios digitales El papel de los paulinos en las redes sociales e-learning y catequesis Actualización del carisma paulino para los jóvenes Propuesta vocacional paulina en el mundo digital Formación paulina para la misión en el continente digital También se dará la oportunidad que los mismos equipos elijan el tema de investigación de su propio interés El 31 de julio cada equipo entregará el resultado de su investigación que podrá ser un proyecto, un producto como una página web, un video u otro o una propuesta sólidamente sustentada para ser presentada en la IX Asamblea General del SIDEP en el mes de noviembre La Facultad Paulus de Comunicación con sede en Brasil ofrecerá a los participantes que cubran satisfactoriamente los puntos asignados para cada actividad la acreditación al diplomado laboratorio de comunicación digital y organización Igualmente, un grupo de profesores de la misma FACOM evaluará los trabajos finales de investigación compuestos por los juniores de Iberoamérica El método pedagógico que utilizaremos en este tercer encuentro iberoamericano de juniores está centrado en la persona y en su aprendizaje En este proceso, los conferencistas y los asesores virtuales fungen como guías y facilitadores del aprendizaje y cada junior, por sí mismo encontrará el conocimiento y su aplicación práctica En este modelo se facilitará el trabajo colaborativo y horizontal Se promoverá la interacción la interculturalidad la creatividad y la innovación Se utilizarán técnicas pedagógicas como el aprendizaje basado en problemas El aprendizaje orientado en proyectos El aprendizaje servicio y el método de caso Con el uso de un ambiente virtual y las tecnologías de la comunicación como plataforma de apoyo se buscará generar conciencia posible apertura al cambio transformación de paradigmas y aprendizaje significativo Queridos jóvenes Les confiamos la responsabilidad histórica de reflexionar sobre el futuro de nuestra misión Las estrategias que debemos asumir y los cambios que debemos implementar Los encomendamos al apóstol Pablo y a nuestro beato fundador el padre Santiago Alberión Que el Maestro Divino les conceda su luz y abundantes frutos para su vida y para la sociedad de San Pablo en Iberoamérica Gracias por ver el video Gracias por ver el video